This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, baby Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm, 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 No son ni Reebok ni Sonai, cine estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay, no te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta, soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta, vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba, voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra, haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bought a skin of dinero We bought it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend the dinero We part it to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac I get around like a merry-goat rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Don't need to speak to no therapist Keeping it moving's the narrative Do it like whoop, there it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemo Al otro día volvemo Oh yeah You like that space? Shut up, just shut up, shut up Shut up, just shut up, shut up Shut up, just shut up, shut up Shut it up, just shut up, shut up We try to take it slow But we still losing control And we try to make it work But it still lives up the worst And I'm crazy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!